Hola que tal amigos y amigas sean todos bienvenidos a mi canal Como estan? Bienvenidos a otro video de este canal Bueno pues ahorita estamos en la semana número 6 El seguimiento de estas lechoncitas hasta futuras madres Y vean nada mas que bonito se estan poniendo Ahorita voy a pasar a aplicarles lo que viene siendo este Una ayudadita de Big Antol Un ml por cada una Y pues este Para motivarles La velocidad de crecimiento, la robusticidad Y pues para que se vayan este Poniendo fértiles nuestras hembritas Es un lio ponerle Unos piquetitos a estos animales Ya que son este muy Muy este muy cabrones Se van a aventar Se van a querer pasar para este corral Pero bueno a estos se los vamos a aplicar Pues muchas gracias amigos por seguir este A cabo este seguimiento de estas lechoncitas Y pues este los invito a que se suscriban Y que le den Nos regalen un like si es que les gusta Y activen la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos Hasta la proxima amigos Y que le den